¿Qué es la iniciativa del Centro de Estudios Municipales y Provinciales? Bueno, presente acá en Villa Calospa, en Ciudades Provinciales, contanos un poco cómo están viendo la experiencia en esta primera etapa. Esta es una iniciativa del Centro de Estudios Municipales y Provinciales, es una organización técnica vinculada al Partido Socialista de Argentina, que tuvo la iniciativa de convocar a intendentes de distintos lugares del país, de distinta procedencia política, acá hay dirigentes del radicalismo, del peronismo, del socialismo, de partidos locales, de partidos vecinales, gente que proviene de la sociedad civil y que ha asumido la responsabilidad de los gobiernos locales, pero lo que nos une fundamentalmente es una visión de la sociedad, una visión de la política, creemos que ser progresista hoy es tener un gobierno que defiende la ética pública, que prioriza lo social, que trabaja por la igualdad, que tiene la agenda de los nuevos derechos, que prioriza la calidad institucional, el diálogo social y el diálogo político, y bueno, en esas cosas creo que estamos coincidiendo, estamos construyendo una agenda compartida, intercambiando experiencias, el gobierno local es una parte fundamental de la democracia en la Argentina, son los gobiernos que están cerca de la gente, que dan respuestas cotidianas a los problemas más urgentes, muchas veces son los problemas locales, pero muchas veces los problemas nacionales o provinciales terminan también repercutiendo en el ámbito local y es el intendente o es el equipo local el que primero debe dar una respuesta, pero al mismo tiempo es el que tiene más oportunidades de hacer trabajo participativo, de estar cerca de la gente, de profundizar los procesos democráticos, de fortalecer el diálogo social y por eso para nosotros este encuentro es muy, pero muy importante. En relación a esto, ¿cómo ve todos estos temas importantes a nivel nacional? ¿De qué se está cumpliendo en la Argentina de hoy? No, yo creo que hace muchos años en la Argentina que no encontramos el rumbo, nos entusiasmamos con una propuesta o con otra, pero finalmente esas propuestas terminan derrapando, alejándonos del objetivo que la mayoría de los argentinos queremos para este país. La última de esas experiencias es la del actual gobierno de Cambiemos, que generó mucha expectativa al inicio de su gestión, que prometió que iba a bajar la inflación a un dígito, que prometió un proceso virtuoso de crecimiento de la actividad económica, de apoyo a la producción, de inversiones que se iban a producir rápidamente para alentar el crecimiento del empleo, un programa de ética pública y de transparencia que iba a terminar con la corrupción y a 3 años, ya no a 6 meses, sino a 3 años del gobierno, vemos que casi ninguno de esos objetivos se ha podido cumplir. Y lejos de eso, algunos incluso, algunos de esos indicadores han empeorado en relación a fines del 2015, por lo cual está claro que es un modelo que está mostrando sus limitaciones, su incapacidad para dar respuesta a los problemas estructurales de la Argentina y hoy más que nunca se necesitan propuestas alternativas. Y creo que un encuentro como el que estamos organizando puede ser una de las usinas de donde salgan nuevas ideas, nuevos proyectos y una alternativa política para la Argentina. Intendente Avilés, bueno, a Carlos Paz le tocó ser anfitrión en este caso. ¿Cómo ve esta situación, estas ciudades que se juntan para tratar este tipo de temáticas? Sí, primero ustedes saben la importancia del socialismo para nuestro gobierno. Del día 1 de trabajo público nos acompañó en lo formal, pero sobre todo en la construcción con todo lo que eran sus referentes, sus proyectos, sus vivencias. Tomamos modelos de Rosario, de dirigentes que tienen que ver mucho también con el socialismo porque estaban dentro del espacio de Carpaz Unido. Y bueno, agradecer a Matías que fue el que coordinó toda la organización. Bueno, que esté Miguel para nosotros realmente potencia y ha jerarquizado claramente esta actividad. Nosotros estamos en una situación especial como país, que tenemos que construir una política de responsabilidad, de seriedad, de decir y hacer lo que uno de alguna forma u otra se compromete con el vecino. Bueno, creo que el modelo local es un modelo claramente progresista. Creo que cuando uno entiende que es un instrumento y que las sociedades para mí son progresistas de por sí, ¿no? O sea, es una situación de lectura de sentido común y que, bueno, lo que hemos podido trabajar estos 7 años de coyuntura política es demostrar que con honestidad, con ética pública, respetando la visión de poderes, respetando los presupuestos que estamos trabajando con mucha acción del vecino, tanto individual como colectiva, con presupuestos participativos. El espacio que tiene la cultura en Carlos Paz, el deporte, lo que tiene hoy la juventud. Estamos a días de inaugurar la fábrica, como le dicen los chicos, que es un lugar donde vamos a dar talleres vocacionales, que está la música, el arte. La verdad que Carlos Paz ha crecido mucho porque el vecino siempre fue un vecino motivado por su problemática. Hace falta la herramienta, el instrumento para organizar y marcar prioridades. Creo que claramente el socialismo en nosotros ha tenido mucho que ver, nos ha potenciado. Bueno, con dirigentes como Miguel, que de alguna forma u otra, claramente, más allá de la situación política circunstancial, son de los dirigentes que uno puede mostrar. Yo siempre digo que es complicado en un país en que los partidos están en una crisis estructural, ¿no? Están distorsionados. Yo creo que los partidos, más allá de que estoy en un vecinalismo, creo que la política es a través de los partidos, se tiene que fortalecer los partidos, no en las instituciones intermedias como está pasando o ha pasado en Carlos Paz, que lo hemos curado, lo hemos saneado desde el punto de vista público porque no tiene que haber intervención en este tipo de acciones que tienen que ver con el vecinalismo, con la participación. Pero sí fortalecer los partidos políticos, partidos que sean coherentes con su historia. Creo que esa historia, esa coherencia, también nos lleva a una confraternidad de trabajo porque Argentina, de la situación que está, no sale con un partido, no sale con un grupo de partidos, sale con una situación cultural de fondo, de trabajar un perfil de participación mayor a lo que es un gobierno circunstancial. Y creo que tanto Miguel como el socialismo tienen un papel fundamental en el futuro del país. ¿Cuál es lo que se puede hacer hasta ahora de los meses de compresión en Ciudad Paz? Bueno, estamos muy contentos, la convocatoria ha sido muy amplia, tenemos más de 6 provincias representadas, más de 60 intendentes, jefes comunales o concejales presentes, como dijo el gobernador de Santa Fe, de distintos espacios políticos. Ya hemos trabajado en comisiones, así que nos parece hasta ahora un saldo muy positivo, la verdad que es un honor que el intendente Carlos Paz, Esteban, nos reciba de su ciudad y por supuesto contar con la presencia de nuestro principal referente nacional, el gobernador de Santa Fe, para nosotros es todo un orgullo, así que la verdad que muy contentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!